¡Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! O escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Un nuevo capítulo de estas lecturas compulsivas que este año vienen bastante revolucionadas y tengo unas invitadas de lujo. Nos vamos a ir al sur y vamos a hablar de lo que es tener muchísimo amor por nuestro cuerpo. Dos cosas que me encantan, viajar y sentirme bien. Y vamos a conocerlas, si te parece, Omar, porque ya están en el estudio mayor de Tupac Music OK. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Y estamos acá con ellas, Bárbara Galantino, Mía Bacanelli. Les damos las bienvenidas a estas lecturas compulsivas. Bueno, muchas gracias Blanca, gracias por invitarme. Un gusto compartir con Mía. Y acá estamos. Bueno, Mía. Sí, gracias. Bueno, gracias por el espacio. Estoy muy chocha de estar acá, rodeada de mujeres hermosas y con ganas de charlar, compartir y divertirnos. Sí, por supuesto. Y aparte, vamos a mostrar los dos libros de hoy. Este es el libro de Mía Bacanelli. Y sí, puede ser una historia con futuro incierto, pero también esto que, por lo que muchas mujeres pasamos, ¿no? No pienso llamarte más, y ella nos va a contar la génesis de este libro que nos hace reír, pero también nos hace pensar. Hubo muchas tardes, va, muy pocas porque es chiquito, y la verdad que lo terminé en dos o tres días. Pero hubo muchas veces en las que me quedé con frases y con las listas que hace la protagonista. Sí, ahí tenemos. Y que tienen que ver con todo lo que le estaba pasando a ella, y bueno, ahora lo vamos a charlar con Mía. Pero con Bárbara nos vamos a Una Vida Lejos, que es el libro que le sigue a Inestable, que le sigue a Vertical, y un libro que va a tener una presentación fantástica después que ella nos cuente cómo fue la presentación en el Chaltén, que es donde está ambientado. Tal cual, sí. Estuve hace poquito en el Chaltén, el lugar en el que se desarrolla la historia, el lugar que inspiró toda la historia, y es como una historia detrás de la historia, porque este libro no solo narra una historia de un cambio de vida, de una mujer que vive una vida laboral exitosa en Buenos Aires, pero su vida afectiva está como vacía, entonces decide, un poco por el destino, la casualidad y un poco por decisión propia también, empujada por la partida de su hija que se va a estudiar al exterior, decide irse muy lejos y realizar este cambio muy profundo, porque el Chaltén es un pueblo diminuto, vive de turismo en el verano, en época turística crece, pero durante el invierno es durísimo, nevadas, muy poca población, entonces un cambio increíble de vida. Y bueno, yo estuve ahí en el verano, un momento bastante más clemente que la vida que le tocó a Nicole, la protagonista, y tuve la suerte de conocer mucha gente que vive realmente ahí y que ha experimentado situaciones similares a la de mi protagonista. Les comento, yo cuando escribí la novela había ido dos veces a ese lugar, lo conocía como turista, y me documenté un poco con gente que había conocido estando como turista para conocer un poco más el día a día del que vive ahí, para no meter la pata y decir cosas que por ahí no... Si lo leía a alguien que conocía la experiencia de cerca, dijera, no, esto no es tan así. Y la verdad que encontré muchísimo cariño en las personas que viven ahí, muchas me dijeron que se sintieron identificadas con esa historia, porque es un pueblo que se fue formando, es muy joven, ahora no recuerdo la edad exacta, pero 38 años por ahí. Ah, mirá. Perdónenme si me equivoco, pero muy joven, más joven que yo seguramente. Y se fue formando con gente que se mudó a vivir allá, que dejó afectos, que tuvo que formar nuevas familias, nuevas amistades. Entonces fue muy lindo ser recibida ahí y encontrar que la historia era la historia también de muchas personas que ya estaban ahí, que se identificaban, que me contaron, que me dijeron, yo imaginé que la panadería del libro era esa, yo creí que era este, yo sentí que yo era tal persona y que el otro era. Y la verdad que por más que uno escriba ficción, sentir que la gente se identifica para un autor es fundamental. Entonces, digamos, lo lindo también de esta historia, detrás de la historia, es que al escribir algo de un lugar que genera sensaciones muy fuertes, se generaron vínculos con personas que conocí a través de la novela. Y eso fue algo increíble porque, digamos, uno quiere que el libro llegue a los lectores, pero que también se hagan lectores otras personas que están involucradas desde otro lado, que se identifiquen y que te den ese tipo de recibida con experiencia increíble. Y ahora saltemos a otra generación porque, obviamente, la protagonista de tu libro no tiene nada que ver con Nicole y tiene la fuerza, bueno, de tu edad. Es un poco más joven, quiero creer que es un poco más joven. Yo igual, chocha, quiero tener de nuevo 20. Sí, bueno, tengo que leer tu libro, para después hacemos un intercambio. Bueno, un intercambio ahí, claro. Pero sí, la protagonista de mi libro es Catalina. Catalina tiene 19, 20 años, está por ingresar a la vida universitaria. Y tiene ahí como un deber ser y unos mandatos familiares y de la sociedad que ella hace lo que puede, pero todo a su alrededor está constantemente diciéndole que tiene que ser más flaca, que tiene que hacer plata, que tiene que tener un novio, que tiene que ser así, asá. Y mucho, mucho mambo con el cuerpo, ¿no? Y la madre que está todo el tiempo exigiéndole que sea de una determinada manera. Y que creo que eso un poco como traspasa a todas las generaciones porque lo han leído amigas de mi madre y me dijeron, che, me sentí identificada porque yo también pasé por esa y me sigue costando y me sigue pasando. Entonces, nada, creo que la historia de Catalina, que me gustó esto que dijiste, que interpela y que le llega y que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Porque tiene un montón de cosas mías. Todos me dicen, ay, sos vos. Yo es como, no, no soy yo, pero obvio que tiene cosas mías. Escribo de mi imaginación y de mis experiencias o de lo que me puedo llegar a, como, sí, no sé, ver, crear e imaginar. Pero creo que la historia de Catalina le puede pasar a un montón de mujeres, ¿no? Que viven en la sociedad argentina. Nada, con estos mandatos, el deber ser, los ideales de belleza, los ideales, el mandato también desde... Hay que casarse y conseguir, tenés que tener pareja porque si no no sos exitosa. Y cómo ella está en constante búsqueda, ¿no? De la felicidad y sentirse bien, pero hay una afuera que está todo el tiempo mostrándole y criticándole lo que no le sale o lo que no está haciendo. Claro, del cual. Sí, desde la elección de la universidad en adelante. Sí, sí, de todo es como, bueno, porque haces esto y no haces lo otro, porque sos así, no haces así, que te haces el alisado, no haces el alisado. Desde las boludeces hasta lo más grande es como... Pero creo que son cosas que, nada, que a todas nos puede haber pasado, nos siguen pasando y que está bueno mostrar como... Che, como que por lo menos algo que siempre digo que trato con la novela es como que no sea una bajada de línea, como esto está bien, esto está mal. Sino que es como... Me parece que es más fuerte, ¿no? Entrar en ciertos temas que no parezcan bajada de línea. Totalmente. ¿No? Sí, porque creo que, nada, es como también mostrar que... Reflexionar. Sí, reflexionar y es de un lado que, che, esto que te pasa a vos, que vos pensás que solo a vos te pasa, nos puede pasar a todas. Tal cual. Y a cualquier edad te puede pasar. Tal cual. Un poco esa es la historia del libro detrás de Catalina. Mirá, yo creo que mi protagonista también se identificaría con tu libro. Porque está esa búsqueda como de sentirse libre, libre de todo lo que viene también de la fuera, o sea, de vivir lo que uno quiere vivir desde el adentro, desde sus sensaciones, emociones, y encontrar esa felicidad que quizás es diferente a la que la sociedad quiere. Así que podría ser también un caso. Puede ser, puede ser, la continuación Catalina se transforma en... Ahí va. Omar, si te parece, vamos al primer corte cinematográfico de hoy. ¿Qué tiene que ver con el Festival de Cine Francés que se va a dar ahora en Cinépolis, Recoleta, y que obviamente viene auspiciado por la Embajada de Francia? El Festival de Cine Francés, organizado por el Instituto Francés de Argentina y la Embajada de Francia, regresa por segundo año consecutivo a Cinépolis, Recoleta, con 13 películas inéditas. Las Estrellas de París, El Libro de las Soluciones, El Sabor de la Vida, El Viaje Soñado, Fumar causa tos increíble pero cierto, Amor sin Tiempo, Invierno en París, Reino Animal, Maestros, En el Andamant, Tokyo Shaking y Vermin la Plaga. El terror, el amor, la comedia, el drama, se hacen presentes en estas 13 elecciones que también incluyen una película aclamada en el Festival de Cannes con el Primer Mejor Director y otra en el Festival de Berlín con El Oso de Oro. Mujeres que escriben sobre mujeres, pero ¿cómo empezaron a escribir? ¿Voy yo? Bueno, yo tengo una anécdota, una historia sobre cómo empecé a escribir. En realidad, a mí me gustaba escribir cuando era chica y después los mandatos, la sociedad me llevaron al mundo de los números, estudié administración de empresas, pasaron los años y en un momento dije, pero a mí me gustaba escribirlo, dejé ahí tantos años, 30 años en un cajón la idea de volver a escribir. Un día en la casa de mi mamá encuentro una carpeta con textos que escribía en la época del colegio, los comparto con mis hijos, me dicen, ¡uh mamá, qué bien que escribías a los 15, 16! Digo, ¿ves? Yo tenía que haber continuado con eso. Casualidad, en esos días camino por unas calles, veo unas joyerías con unas pulseras, esas frases célebres grabadas y decía una de Goethe, que no me la acuerdo nunca exactamente, pero decía que si deseas realmente hacer algo, lo principal es comenzar, porque ser audaz es como la llave que abre, genera magia y permite que las cosas se den. Entonces dije, ¡cierto! Yo siempre dije que quería escribir, pero nunca empecé. Me compré la pulsera y dije, no me la saco hasta escribir una novela, porque perdí 30 años, no podía escribir un cuentito. Dije, vamos con todo, voy a escribir una novela. Y así fue, me quedé con la pulsera hasta que, un poco más también, terminé la novela vertical. Esta es la verdadera historia, y después a partir de ahí es como que no pude dejar de escribir, encontré en la escritura, nada, el placer, también la parte de bajar a tierra, terapia, reflexión, un montón de beneficios y las ganas y la adrenalina de seguir contando historias. Vos dijiste comenzar, ese fue el comienzo. Después... Ese fue el comienzo, tal cual. Hermoso. Bueno, a mí también siempre la escritura fue como una pieza fundamental para autorreflexionar sobre mí misma. Creo que siempre era como, bueno, escribir 700 diarios y escribir y escribir, como algo más. Siempre mucho diario, querido diario desde chica. Pero en la pandemia empecé como a escribir a modo más de sanación, suponete. Empecé a escribir algo como... Y escribí unos textos que un día se los mostró una amiga y dije, che, tendría que hacer algo con esto. Y ahí empecé un taller de escritura. Y cuando arranqué el taller de escritura, recuerdo que en la primera clase, yo le dije a la profesora, yo voy a escribir un libro y se va a llamar Todos los chicos que me gustan son de Racing. Ella se cagó de risa, me dice, ¿estás loca? Le digo, no, no, vos... Bueno, entonces en el taller empecé a armar como un boceto, un no sé qué. Y yo soy como así, cuando tengo las pilas, le meto con todo. Y conseguí una editora freelancer, conseguí una cooperativa y saqué el libro. O sea, a los meses saqué un libro. Existe, sí. Ahora quedan pocas copias porque lo hice autogestivamente. Pero saqué mi primer libro. Dije, yo quiero... Esto lo tiene que... Como fue como algo catártico, pero fue como... Esto va a acompañar a muchas personas y siento que esto que escribo va a ayudar a las personas a cambiar su mirada en otras cosas. Bueno, lo saqué. Después seguí con talleres de escritura y seguí como escribiendo. Y en el taller de escritura, como que había escrito ahí con manuscrito, me había un borrador. Dije, de nuevo, estas ganas de decir, che, esto lo tengo que compartir como... Obvio. Pero lo puedo quedar yo, porque creo que hay algo muy lindo. O sea, por lo menos a mí me pasa que es esto como de la transformación y la transmutación. Como que creo que compartir lo que uno escribe, que ya al otro le llegue y le genere algo, sea bueno, sea malo, que le genere algo y que te cambie la perspectiva, la mirada, o te genere algo nuevo, para mí es como, ya está, cumplí algo. Es como, qué bueno, es como el mimito del corazón. Así que, bueno, ahí con ese manuscrito después se transmutó a lo que es hoy no pienso llamarte más. Y bueno, ojalá seguir escribiendo por muchísimo tiempo más, ¿no? Bueno, después nos vas a contar por qué alguien de Boca quiere salir con alguien de Racing. Ay, que me gustaban los de Racing, me encantan. Es que son apasionados, es un club que la pasa mal, ¿viste? Era como que la... Yo de repente dije, che, hay un denominador común entre todos los que montan que son de Racing. No puede ser, parece joda. Todos de Racing, no, a mí me gustan los de Racing, son apasionados. Bueno, ahí va. Bueno, si nos ven a alguno de Racing, ya saben, mía. La vendían. Bueno, vamos a la segunda parte cinematográfica y ahora vamos a comprar un poco de pochoclo, si no les parece mal. Momento pochoclero de la jornada con tres propuestas. Comenzamos con Rescate Imposible, esta película protagonizada por Liam y Luke Hemsworth, dos de los hermanos Hemsworth, obviamente no está Thor, Chris Hemsworth, y Milo Ventimiglia con Razer Crowe, que ya está un poquito fuera de forma y por lo tanto se la pasa sentado la mayor parte de la película. Cuando pone en marcha la acción en un supermercado es cuando la película realmente se sale de esta fórmula y tenemos un poco de suspenso o también mezclado con algo de comedia y un poquitito de originalidad dentro de lo que es la jungla y no dejar a nadie atrás, que es el lema del ejército americano, y la película se vuelve un poquito más que entretenida. Pasamos a la segunda. La segunda tiene que ver con el cine Catástrofe. Atrapados en lo profundo es una mezcla de aeropuerto con tiburón. Y en el medio vamos a poner todos los estereotipos que podamos y todos los mensajes de autoayuda como para que tenga un final feliz, aunque sea para los sobrevivientes. Acá están los abuelos con una nena, está el guardaespaldas de la hija del gobernador, está el chico que no se define qué va a hacer de su vida, en fin, una amalgama de personajes también en fórmula. La película es entretenida, en fin, no se podía esperar otra cosa. Por ahí se agradece que Filthy Slogan, la casera de Downton Abbey, sea una de las protagonistas, y que aparezca también Colmini, ese veterano actor irlandés conocido por muchos films, pero sobre todo por la franquicia televisiva de Star Trek, La Nueva Generación. Y vamos a terminar con Jackie Chan, Jackie Chan que protagoniza esta película que se llama Dobles de Acción. Y en Dobles de Acción vamos a ver la típica fórmula de el papá que se ha dejado de ver con la hija durante muchísimos años, quién sabe por qué se va desenrollando eso en la trama, pero la va a buscar cuando tiene un problema con su caballo, que es el que le ayuda a hacer ciertas piruetas, ciertas maniobras de riesgo, tanto en la calle, porque es un artista callejero, como en películas. Es un homenaje que realmente llega a emocionar y se sale de la fórmula y por supuesto está Jackie Chan haciendo lo posible para que uno la pase bien en esta Dobles de Riesgo, que es la recomendación pochoclera de la semana. Bueno, volvimos, pero ahora vamos a volver con una parte de... Yo siempre digo que hay un maridaje de libros. Uno lee el libro, tiene la experiencia, muchas veces uno está leyendo y dice el personaje está escuchando tal música, la va a buscar a Spotify, o por ejemplo, si el personaje se va al sur, tiene ganas de irse de viaje. Pero acá Bárbara nos va a contar, o un poquito aunque sea, de lo que va a ser la presentación, porque parece que viene, pero con todo. Viene con todo, viene con todo. Y quiere ser una experiencia, porque me parece que para sumergirse, conocer la vida de los protagonistas, de la novela, hay que meterse un poco en esta realidad. Yo siempre digo que en este libro hay otro protagonista, que es la naturaleza. Porque, repito, si no conoces esos lugares, es difícil entender de qué cambio de vida te estoy hablando. Además, el protagonista masculino tiene una profesión y unas tareas muy específicas del lugar. No voy a expolearlo. En el book trailer se ve bastante. Pero bueno, es un hombre de la montaña. Entonces, hay que entender todas las dinámicas también de la zona y de los personajes. De hecho, el libro empieza con un QR. En vez de Spotify, yo me fui a la fotografía. En vez de la música. Empieza con un QR que muestra fotografías de el Chalteni, los alrededores, para que uno vea de qué naturaleza estamos hablando. Y bueno, la idea de la presentación es que se viva un poco también la novela. O sea, que uno sienta ese viento de la Patagonia que te despeina cuando llegás. Y cómo se sintió la protagonista a pasar de Puerto Madero y edificios cómodos y calefaccionados al despeinado del viento de la Patagonia. Y como digo siempre de la novela, es como un viaje. Los libros en general para mí son viajes porque te llevan a otras realidades. Pero en este caso, realmente es un viaje también a un lugar que amo especialmente, que todo el mundo debería conocer. También la idea de la presentación es que viajemos. Entonces, hay pequeñas sorpresitas relacionadas con el tema del viaje. Va a haber, yo estuve allá, entonces aproveché para capturar momentos, situaciones que vamos a encontrarnos en la presentación. Me resulta difícil contar más porque no quiero espolear nada para los que vayan. Lo que vamos a contar es que va a ser el 10 de abril. 5, 5 de abril. Perdón, el 5 de abril, viernes. Viernes 5 de abril, de 19 a 22 aproximadamente, en Cultura Viva, que es un centro cultural a una cuadra de la Basto. Exacto. Re fácil de llegar, es nuevito, muy lindo. Y bueno, vamos a charlar, vamos a hacer algo interactivo. A mí me gusta que la gente participe, me gusta que participen. Y vamos a tomar una copita también, hacer algo. O sea, va a ser todo, completito. Y se van a llevar también algún regalito. Claro, bueno, pero digamos, esto para hacer una presentación así, tuviste que ir, elegir el lugar, armar las actividades. Sí, sí. Algo en lo que vos sos especialista. En mi segunda presentación, la primera fue como una, como Vertical salió en pandemia y no tuvo presentación. En el segundo, o sea, cuando tuve los dos libros, Vertical e Inestable, hice un evento que reunía los dos libros y fue como contar mi historia, mi camino en la escritura. Se llamó Quiero brillar como una estrella. Porque me gusta, digamos, nada. O sea, como esto de simular que me había vuelto una estrella, era famosa, los libros eran bestsellers, nada, todo eso, para darle un poco de gracia a toda la presentación. Y me escribí un guión. O sea, para mí es fundamental en esto ser creativo, porque somos creativos escribiendo y tenemos que ser creativos también presentando. Entonces, también para este, me escribí un guión. En este caso, ya no soy la estrella y no es mi historia, es más la historia del libro. Pero este libro tiene mucho para contar. Más allá de su historia, también todo lo que me pasó en la experiencia de, digamos, tener este como producto que confeccioné sola de principio a fin. Obviamente hay muchas personas que colaboraron y que van a estar participando de alguna manera de la presentación en agradecimiento al aporte que le dieron al libro. Pero bueno, hay como un guión, un hilo conductor. Es como en una historia. Vamos a tener picos de intriga y emoción y después momentos más romanticones. Pero la idea es que la gente se entretenga, que le interese, que pueda participar. Por más que las presentaciones suelen tener como el formato estándar, escritorio, preguntas, qué sé yo, a mí, no sé, me parece que hay que vivirla, la historia, ¿no? Me parece genial. Entonces, bueno, estoy inventando cositas para tratar de mantener atento al que participe y que se entretenga y que diga, valió la pena, qué bueno que estuve. Y Mirá está tomando nota porque también está, buscando hacer la presentación. Sí, sí, tengo que organizarla. Ahora voy a exprimir y te voy a... Nos va a invitar al Chaltén, nos dijo. No, sí, tengo que... En algún momento voy a hacer la presentación, tengo que organizarla. Pero vos tenés otra parte creativa, que es la que vemos en el Instagram, una especie de influencer. Una especie de influencer. Sí, hago activismo en redes sociales de la diversidad corporal y, bueno, sí, escribo, hago de modelo, multiple choice, hago un poquito de todo. Pero sí, me gusta ahí comunicar en Instagram y, bueno, está bueno esto, como también mostrar como partecitas del libro, contar un poco, como... Porque creo que el libro también, esto, ¿no? Toca como distintas temáticas, pero sobre todo está como atravesado por lo que es temáticas relacionadas a disconformidad con el cuerpo, una baja autoestima. Bueno, una chica que esto, que puede tener... Una edad difícil también. Una edad difícil con el cuerpo y una madre que está todo el tiempo criticándole, llegándola de nutricionista de acá a allá. Entonces, como... Nada, me parece que... Son temáticas que siguen... Por más de que yo hable en Instagram, hace años de esto, es como que creo que... Son temáticas que siguen sucediendo y que nos siguen costando. Entonces, como... Nada, trato esto de como... Ayudar... Y ayudarme, ¿no? Porque no es que yo la tengo clarísima y, ay, ya, listo, soy bárbara. Sino que, bueno, son temáticas que a mí me siguen a veces costando. Entonces, es como... Comparto mi experiencia y lo que creo para poder ayudar a los demás. ¿Y cómo ha sido el feedback con las chicas que te siguen? Y también, bueno, hay otra cosa que me parece que tiene su parte de responsabilidad y que es que mostrás productos y que también eso es parte de ser influencer, ¿no? Sí, un poco, sí. Creo que el feedback es súper positivo como en cuanto al libro. La mayoría de las personas que me escribieron se sintieron súper identificadas y como esto de, no, sí, me pasó igual. Yo cuando era chica me pasó esto igual que vos y peor y como... A mí me encanta que la gente como se abra y me cuente sus historias porque esto que decíamos al principio, ¿no? Es como, bueno, la historia de Catalina puede ser tu historia también y nos pasó a un montón. Entonces, nada, que la gente se siente identificada para mí es, en serio, un mimo al corazón. Y la parte como más de influencer, y sí, a algún lado tengo que monetizar el trabajo. Entonces, bueno, está bueno también elegir con qué marcas trabajo, como, nada, trato de trabajar, qué sé yo, si es ropa o lencería, como, bueno, marcas que tengan talles o que promocionen como la diversidad corporal o la diversidad en todos sus sentidos, como, nada, ir siempre en búsqueda, ¿no? De como un poco de cuáles son mis valores y qué es lo que quiero transmitir. Y al revés, ¿no? Esas marcas te buscan. Claro, sí. Creo que un poco mi perfil es como, bueno, va con lo que buscan. Así que sí, eso. Y eso ha hecho, digamos, un cambio en el perfil que vos le querías dar al Instagram. Sí, de hecho, justo, qué loco, ayer estaba como viendo mi Instagram los comienzos porque le estaba mostrando un amigo y yo como que arranqué con el Instagram en el 2015, cuando no, real, en el 2015, 2016, yo tenía 10.000 seguidores que en ese momento era como una locura. Mi familia era como, ¿por qué hay tanta gente que te sigue? Y yo hacía contenido mucho más como stand-upero y eran como videos mucho más hablando a cámara y como más graciosos de cierta manera y eran más de stand-up. No tenía un trasfondo, era como, también yo era otra persona, no otra persona, pero era otra mía. Y nada, fui mutándolo, como que al principio era más un hobby, como que me lo tomaba no tan en serio y con el tiempo como dije, che, bueno, como que quiero también un poco comunicar algo que a mí me interesa y que como le veo, porque a mí no me interesa influenciar si no tengo como, por venderte una crema, pero que no me importe lo que estoy haciendo, no me interesa, como que prefiero dejar algo bueno en el mundo, no, como dejar una huella. Y bueno, entonces como, tampoco ahí, buscando Leo, o sea, obvio que el humor sigue siendo algo parte de mí, pero porque soy así, y bueno, es que de repente voy a estar cuadrada y estructurada, pero bueno, ahí, le fui mutando y buscando la manera. Mira, bueno, nos pusimos un poquito serios y como nos pusimos un poquito serios, vamos a ir a la última parte del cine, donde ahí sí vamos a ver las joyitas de la semana, que son dos y europeas. Jacob Estor, un experimentado capitán de barco holandés, hace una puesta en un café para casarse con la primera mujer que entra en el lugar. Es entonces cuando aparece Lizzie. Esta es la premisa de la historia de mi esposa, las reminiscencias del capitán Estor, la novela húngara de Milan Fius, publicada por primera vez en 1946 y adaptada por el disco en Jedi, con Legacy Dukes y Gisnaver en los roles principales. Pero hay un tercero en discordia, que es Louis Garrel, ya que Jacob se pregunta si su esposa le es infiel y decide investigarla sin sospechar que en cada avance va a provocar que su vida comience a estar en peligro y también llegando a un final totalmente inesperado. Esta película se presentó en el Festival de Cannes de 2021. Pasamos a la segunda, El Bastardo, presentada en el Festival de Venecia, galardonada con premios del cine europeo en tres categorías, incluyendo Mejor Actor para su protagonista, Matt Mikkelsen. Se trata de un drama histórico dirigido por Nikolaj Arssel, barzado en la novela El Capitán Ian Bárbara, de la escritora danesa Ida Jessen, inspirada en un caso real. El soldado Ludwig Kallen llega en 1755 a la llanura de Yudlandia con un único objetivo, seguir el llamado del rey para cultivar la tierra y así lograr la riqueza y honrar su nombre. Pero para contar esta historia épica sobre las ambiciones y los deseos, tenemos que entrar en ese refrán que dice Hacemos planes y Dios ríe. En el caso del personaje principal, se trata de un hombre que realmente está dispuesto a no ver lo que tiene delante de él, que es lo importante para lograr honores de una clase que en realidad odia. Bueno, vamos a la última parte y acá sí ya terminamos con el cine y estábamos un poco serias, pero vamos a preguntar un poco de esto, cómo llega el libro al lector. Y este libro, cómo llega el lector, tiene dos partes. La primera, en la parte de mía, nos va a contar cómo llegaste al Ateneo. ¿Cómo llegaste al Ateneo? Uy, eh... ¡Ah! No, como que fui tocando distintas puertas editoriales en esta búsqueda que te había contado como en el taller de escritura, había escrito un manuscrito y averigüé como para hacerlo de manera autogestiva como el primero, pero nada, no me daba el billete y no me daba las ganas, como el tiempo, ¿viste? Hacer algo sola es como... Y, bueno, y empecé a mandar a distintas editoriales por gente conocida y, bueno, y el Ateneo se los mandé, lo leyeron, les gustó. Tuvimos una reunión que yo pensé que iba a ser 15 minutos de que me iban a decir, bueno, no, gracias, ni idea. Y fue una hora y media y me dijeron... Yo dije, bueno, ché, creo que me está yendo... Y me acuerdo de no querer contarle a nadie porque cuando tenés algo que está tan bueno que si no le quiero contar a nadie pues siento que se va a cagar. Y solo le llamé a mi mamá y le dije, no sé qué está... Y le digo, no sé, quizás voy a sacar un libro a nivel nacional que va a estar en toda la Argentina. No entiendo nada. Claro. Y, bueno, recién cuando me mandaron el contrato que fue a la semana ahí como que conté pero porque yo no me la creía. Fue como no puedo creer que me esté dando una oportunidad. Así que sí, así fue. Y contanos, porque la tapa... Sí. En la tapa es... Es Catalina. Es Catalina, sí. Sí, la tapa... O sea, ellos se encargaron de todo el arte pero es hermoso, me encantó. Como un poco yo no pinché ni corté pero me encantó. ¿Pero tuviste que aprobar? No. Pero yo escribí, di el título y pero... Pero bueno, como que también confié mucho en que... Nada, ellos saben y son personas mega capas de todo lo que hacen. y bueno, da la casualidad que el violeta es uno de mis colores favoritos me encanta y nada, me parece que como todo lo que es el arte como que va súper con hacia quién va dirigido como con la historia, ¿no? Como algo súper joven como divertido, atractivo la tapa tiene como una parte que es como distinta al otro como la foto es como distinta a la parte de atrás y bueno, nada y en la tapa está Catalina que tiene ahí el teléfono como que tiene muchas cosas muy adolescente, joven como eso me parece que llama bastante la atención y me encanta. Está muy lindo la verdad que sí y este proceso editorial que también tiene que ver con la corrección y la edición ¿a vos te afectó? Porque digamos que la primera experiencia no fue igual. No, pero fue increíble yo tenía mucho miedo o sea, antes de decir, bueno, sí me sumerjo a esto tenía miedo como de repente decir bueno, pero quizás me van a hacer escribir algo que yo no quiero y va a cambiar completamente la historia y ah pero no me llevé increíble con la editoria con la editora nos llevamos súper como que estábamos súper alineadas yo no podía parar de escribir y ella me decía loca, pará un segundo no me da para no me da y ella decía es que no puedo parar y nada y arranqué como que te diga en julio y en septiembre lo terminé fue algo como muy fugaz y yo estaba nada, como cuando hacés algo con el corazón y que te gusta y conectás con la otra persona sale así que fue súper ameno nada, le pasé bomba escribiéndolo bueno, y en el diseño lo que decíamos antes tenía esto de hacer en los capítulos las notitas claro, tiene un bloc de notas claro, hay como ciertos detalles no sé cómo se trabajaron no, sí como que la idea también como en mi escritura es esto de que el libro va bastante como al pasado vuelve te lleva a otra historia como que es muy es que es verdad al principio es como que te perdés un poco pero después le empezás a agarrar la mano como ah, estás hablando de antes y ahora vuelvo y también hago mucho esto de los cortes de bueno bloc de notas como que ella escribió en su diario o lista o como porque me parece que está bueno y entretenido por lo menos yo que como y le estoy escribiendo a gente aún más joven que yo somos como viste estamos con esto todo el tiempo el teléfono como que si no tenemos cosas que nos estén cambiando estímulos esa palabra no me salía nada nos distraemos entonces esto es como que te mantiene ahí viste y también cada capítulo empieza con una canción que tenés un QR como que todo está pensado para que sea muy dinámico como vos dijiste todo el mundo que lo leyó me dijo me lo leí en un día dos días porque te lo devorás y es como rápido fácil es un poco también lo que busco como que sea fácil de leer pero que llegue no es que sea algo claro porque es fácil y rápido de leer creo que con todos los libros nos pasa es que lo terminamos de leer pero nos tiene que quedar un montón de cosas para volver ah no porque yo me acuerdo que en este libro estaba esta frase esperá que te la busco y te la cuento no es cierto es me parece que va más allá de la primera lectura que es bueno la impresión hoy las conocí que bueno que bárbaro pero las quiero seguir viendo y en el caso de Una Vida Lejos es tu tercera obra autopublicada y acá digamos también aprendiste la experiencia igual es una tercera autopublicada pero distinta a las primeras dos las dos primeras las publiqué con una editorial digamos autopublicado pero a través de todo el trabajo de una editorial con un contrato y demás esta fue todo artesanal o sea no fue con editorial fue con imprenta entonces yo tuve que ocuparme desde o sea obviamente hay todos profesionales detrás desde corrección edición maquetación diseño de portada o sea todo lo que es suele hacer una editorial de autopublicación o de las tradicionales pero hecho con personas que yo pude elegir en realidad cuando tuve terminé la novela esta ya con la experiencia de las otras dos dije no yo esta vez quiero hacer a mi manera quiero también comercializarlo a mi manera porque lo grandioso de este libro para mí fue que pude financiar con la preventa la impresión de los ejemplares y eso para mí para un autopublicado es un golazo porque como vos decías a veces el problema es el dinero yo dije acá hago una apuesta ya tengo cierto público ya tengo dos libros publicados me tiro a la pileta lanzo preventa con cierta anticipación y un acuerdo con la imprenta y al momento de tener que pagar la primera el primer adelanto de los ejemplares yo ya tenía el dinero o sea no tuve que realmente poner ningún adelanto y me pareció que desde el punto de vista del marketing del autopublicado fue fantástico completamente distinto al otro y también eso de haber manejado todo por mi cuenta me permitió este sistema porque si no los tiempos de las editoriales son distintos también la portada fue como yo quería porque yo sabía que una imagen del Chaltén iba a vender un mensaje atractivo y la búsqueda de esa imagen fue es una historia lindísima porque se abrió un capítulo con un fotógrafo de la zona que me terminó regalando o sea hicimos como un canje pero fue casi más un regalo esa foto y las fotos que están dentro del libro y para mí fue un acierto o sea fuimos buscando 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 hasta la que tuviera la perspectiva de la mirada de la mujer que estaba yendo hacia esa vida lejos bueno después estuvo todo el tema de los otros profesionales que también intervinieron y nada fue realmente como una apuesta yo digo que es un emprendimiento para mí eso fue un emprendimiento lo otro fue más una cuestión de pagar un editorial pero esto digamos es consecuencia de las experiencias anteriores y de toda la gente que fui conociendo en estos dos años porque también los profesionales que trabajaron en esto son personas que fui conociendo en todos los encuentros de autores y lectores que eso es re importante en digamos lo que estábamos hablando antes ¿no? en este acercamiento al lector esos encuentros que vos hacías con Maggi con Judith ¿no? sí, sí nosotros empezamos con Creando Puentes esto de la idea del puente justamente entre autor y lector porque siempre decimos no hay autor sin un lector o sea nosotros queremos que los libros se lean porque es el diálogo con el lector la recepción que tienen de nuestro mensaje lo que necesitamos para seguir escribiendo y para ver digamos si el efecto que queríamos se logró y también para tener otras devoluciones porque no siempre el lector recibe el mensaje que nosotros queremos porque a veces vienen con otras experiencias y le da como una visión distinta que depende de eso pero todo nos suma para seguir escribiendo seguir creciendo y no existiríamos sin lectores así que así que con eso nació la idea de empezar a crear momentos de encuentro entre autores y lectores también diciendo que la ventaja de tener a un autor autopublicado a un autor más digamos no tan famoso es que estamos más disponibles para este tipo de reuniones y después la cosa fue creciendo y entendimos que también está bueno el networking entre autores porque no solo está bueno tener al lector sino compartir quizás con personas que escriben otro género inclusive pero tenemos toda esa misma cuestión de lo que brota ahí el deseo creativo de expresarse y ponerlo en palabras y después bueno toda esta otra red de contactos para promocionar para editar para diseño fotografía todo lo que hace un libro que es mucho trabajo una maravilla realmente chicas que se viene ahora porque bueno vos no sé vas a presentar o no si va a presentar yo ahora te voy a pasar data si si voy a presentar pero más adelante tengo que organizarme un poco estoy en un momento en mi vida estás escribiendo estás disfrutando no sigo sigo escribiendo y con con ganas de que haya una segunda parte porque bueno vos lo leíste y como que termina un poco si no te te dejo con algo medio abierto ahí si no sé yo no pienso llamarte más yo no pienso llamarte más pero bueno nada estaría bueno como que ahí poniendo intención a que el libro le vaya bien para poder que haya una segunda parte veremos pero a mí me gustaría que exista que siga que veamos crecer a Catalina ¿no? ajá qué linda idea sí está buenísimo porque aparte de tener esta rebeldía ¿no? con el tema sobre todo de la familia pero también esta comodidad ¿no? de dónde está y esto de verla crecer también tiene que ver con su interior sí sin duda a mí me gustaría verla crecer y ver qué sucede qué sucede bueno Bárbara sí quiero decir algo porque Mia mencionó varias veces talleres de escritura yo no soy autodidacta también participo desde que empecé a escribir en talleres de escritura y agradezco a a todos los que son parte de eso porque crecemos crecimos y seguimos creciendo es un círculo que se va agrandando cada vez más sí y es hermoso y encontrás gente hermosa pero bueno volviendo a que esto sigue yo tengo casi terminada una cuarta novela que cambia bastante de estilo y de contenido es bastante autorreferencial se va a llamar porque el título ya lo tengo decidido así que lo voy a transmitir a comunicar primicia absoluta creería no sé no sé si lo mencioné alguna vez bueno en círculos íntimos pero en público no las vueltas tiene mucho autorreferencial para los que no sepan yo nací en Italia viví en Italia hasta mis 24 años y después me vine a vivir acá y la novela trata de una protagonista que tiene una realidad muy similar a la mía realiza un viaje de vuelta por eso las vueltas a Italia y se encuentra con realidades de familia afectos y demás que abren toda una serie de reflexiones y bueno todo el resto está esta es la idea general la dificultad es que como soy muy cercana a esa historia que es ficción no es mi propia historia pero igual te afecta al escribir pero digamos el mensaje general algunas vivencias son similares a las mías entonces en la fase en la etapa de edición o de cierre de algunas cuestiones es como más difícil tomar distancia y con esa frialdad digamos decidir no va a terminar así esto no va a pasar o esto lo cortamos hay que darse una vueltita y volver a la computadora sí total pero ya hace tiempo que estoy dando vueltas tomando distancia y volviendo a trabajarlo pero bueno es como que en eso un cuento que es totalmente ficción o una fantasía o un deseo como puede haber sido una vida lejos yo sueño como vivir una aventura en el sur lo escribís en dos patadas en cambio hablar de algo que tiene una problemática muy parecida a la propia es como que en algunas partes se volvió más difícil pero me gustó tiene también como un estilo de narración para mí distinto justamente porque cambia un poco de contenido y bueno pero falta todavía para que llegue a ser novela falta todo ese proceso del trabajo para embellecer lo que uno ya tiene pero necesita esos retoques bueno mientras tanto vamos a seguir disfrutando tanto de una vida lejos acuérdense 5 de abril no perderse la presentación en el instagram de barbara garantino que es palabras de bar no se olviden palabras de bar y en el de vía canelli que si acá no pensamos llamarla nunca más y que realmente son dos propuestas totalmente diferentes pero igualmente disfrutables y con todo esto y un poquitito más te vamos a despedir hasta las próximas lecturas compulsivas un capítulo que creo que ya va a cumplir dos meses el próximo lunes hasta las cuatro de la tarde el lunes que viene nada más que va nada más que va nada más que va nada más que va Cátulo Tango Más viva que nunca, te esperamos. Cátulo Tango Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify Quien piensa y escribe una canción, no solo pone la letra para decir, o las notas para cantar Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música Suscríbete a nuestro canal en Youtube, Tupac Music ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía, Don Omar te acompaña todo el día Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore Escuela Taller de Música Rubén Ferrero Treinta y cinco años de experiencia Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión Ingreso desde los diez años, sin límite de edad Estamos de lunes a viernes, de diez a veinte horas y los sábados de diez a trece en Biel doce setenta y dos Contáctanos al quince cincuenta y seis cuarenta veintiséis veintiocho O al quince treinta y tres cero cuatro noventa y seis setenta y tres O ingresá a triple W punto Rubén Ferrero punto com punto ar Te esperamos Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp Seguinos Ingresa a triple W punto temperley punto or punto ar Si 신 Miguel No 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 Gracias por ver el video.